¡Ay! ¡Madre! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, el teléfono! ¡Por Dios! ¿Qué hora es eso? ¿Sí? Hola. Uy. Buenos días. Tardes ya, más bien, ¿eh? Soy el contestador automático de la vacunación. ¡Ay! Los de la vacuna, sinvergüenzas, con perdón, ¿eh? Estaba yo esperando que me llamarais. Le llamo para darle cita. Pues sí, ya era hora, porque voy a decirte una cosa. La mi suegra, que ya es un cacho mayor que yo, ya está vacunada. La mi cuñada, que ya es un poquillín más moza que yo, también está vacunada. Y digo yo, ¿qué pasa? Que de mí no se acuerden. Por favor, diga su edad. ¡Ay! Sinvergüenza que te voy yo a decir mi edad. ¿Tú sabes que eso una señora no se pregunta? Pues tengo una edad muy buena, estupenda. Aparento mucho menos de los que tengo, pero para tener los que tengo, estoy curiosísima. La fecha establecida para su vacunación por el logaritmo aritmético establecido en Asturias es mañana. ¿Mañana? ¡Ay! ¿A qué hora? A las doce de la noche. No puedo, fío, no puedo. Es que yo... Tú y yo que no me conoces, ¿eh? Yo soy marisina. Conozme mucha gente porque ahora salgo en un programa de la PPA. Yo para asesores no sé si habré salido, si habré llegado a casa, ¿eh? No puedes dame otra hora, mejor. ¿Quiere cambiar la cita? Diga sí si quiere cambiar la cita. Diga no si no quiere cambiar la cita. Diga no me importa si quiere que le establezca una hora alternativa. Ay, fío, no sé qué decir. Sí, sí, quiero cambiar la cita, pero la verdad es que no me importa tampoco. Vamos, si me das una hora alternativa... Atención. Nueva cita. Sí, espera. Mañana. Ay, madre, ¿dónde lo apunto? Once de la mañana. Once de la mañana, fío. Ya les once de la mañana. Estoy... No puedo. Tengo cita en el podólogo. Salió mi un juanete en el pie derecho, fío, malísimo. Y tengo que elijarlo porque no me entran los zapatos de tacón. Atención. ¿Quiere cambiar de cita? Sí, pues sí, puede ser. Oye, si no hay mucha molestia. Diga sí si quiere cambiar de cita. Diga no si no quiere cambiar de cita. Dios. Sí, quiero cambiar de cita. Atención. Hora. A punto, lo espera. Ocho de la mañana. ¡Ay! Madre, fío, ocho de la mañana. ¿No pusieron les calles todavía? ¿Les ocho de la mañana? ¿Y dónde tengo que ir a vacunarme? Atención. Diga sí si quiere a las ocho de la mañana. Diga no si no quiere a las nueve de la mañana. A ver, no ye que no quiera. Ye que quiero saber dónde ye porque si ye cerca a casa, pues no me da más. Tomo el café con el mugí. Yo bajo y vacúname. Pero claro, si tengo que agarrar el coche porque tengo que ir a vacunarme a no sé yo dónde, pues no me da tiempo a llegar. Por eso no ye que no quiera. ¿Dónde ye? Elija vacunódromo. Ay, vacunqueo. Elija vacunódromo. Bueno, entre qué. Opción A. Sí. Parroquia. Parroquia. Opción B. Ir a misa. Polideportivo. Polideportivo. Bueno, yo ya estoy yo para hacer deporte y ya no tengo edad, eh. Perdón. El polideportivo está lleno. Tendrá que ir a su parroquia. ¿A la parroquia? Pero a qué hora ye? Yo ya estoy comulgada. Ocho de la mañana. ¡Ay! A les ocho el micura no está. Ya te lo digo yo. El micura. A les ocho la mañana no está. Engañote. Si, si, si. Si dicho que a les ocho estaba, el micura a les ocho está en el cuarto sueño. Bueno, bueno. Él no me presta madrugar. No da nunca misa de doce. Nos pasa todos automáticamente a les siete de la tarde. Atención. ¿Quién quiere que le vacune? Bueno, pues por querer, pues el mi Vítor Manuel, que me presta mucho. Yo qué sé. O el mi Fernando Alonso. Alguien así, guapetón. No sé. Por último, para terminar. Ah, ya está. ¿Qué tipo de vacuna quiere que se le inyecte? Ay, no sé. Una buena. La mejor. Que en un manque. No sé. La, la Zeneca de esa no, eh. Que dicen, no, esa no. Esa no porque se la pusieron a la Rufi y quedó, quedó mal. Bueno, ella ya estaba mal. No sé, una, no sé, la Fischer, esa. No, la Johnson. La Johnson, que yo como la colonia que pongo yo a la mi nieta. Que huele muy bien. La Johnson, la Johnson. Que me pongan la Johnson. Gracias por su atención. Ya está, pero entonces ¿cuándo voy? ¿A misa mañana a las ocho? Madre, no me... De nada. Yo esto de verdad... Esto está fatal. Pues nada. ¡Mariano! Que voy a vacunarme mañana. A las ocho de la mañana. A la parroquia. Pues nada, a ver lo que me pongo. La muda limpia. Pues nada.